Lo que tenemos es que ayudarles a que formen un nuevo proyecto de vida. Su vida cambió, vamos a durante un tiempo también intentar ayudarles a rehabilitar todo lo que se pueda, pero va a llegar un momento en que a lo mejor no es posible ya más rehabilitación, entonces tenemos que aprender a convivir con esas secuelas que nos quedaron, ya sean físicas, ya sean sensoriales, cognitivas, las secuelas que tenemos, con eso vamos a vivir nosotros y nuestra familia y tenemos que empezar un nuevo proyecto de vida.